Javier Lozano desmintió el estado de salud de AMLO a otro perro con ese hueso. El polémico senador evocó el polémico lenguaje corporal del presidente durante el desfile del 16 de septiembre. El polémico Javier Lozano Alarcón se lanzó contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, luego que éste presumiera la caminata que tuvo por la mañana siguiente a los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre. A través de su cuenta de Twitter, insinuó falsedad en el video donde documentó el paseo, pues, destacó, el tabasqueño no se observaba sudado, pese a haber hecho cuatro kilómetros de cardio del cerro en el colegio militar. De ese modo, el senador por Acción Nacional, Pan, aseguró que el clip, más bien, figuró como un recurso para desmentir las teorías que apuntaban a un presunto desgaste físico o afectaciones a la salud del jefe del Ejecutivo Federal Demostradas en el tradicional grito y desfile cívico militar. Ahora resulta que, le dio por escalar. Dice que lleva cuatro kilómetros caminando y no tiene una gota de sudor. A otro perro con ese hueso. Lo que pasa es que nos quiere hacer creer que está toda M. Asterisco Dre después de las fotos de ayer, en las que parece crudo en los panchos. Javier Lozano insinuó falsedad en el clip de Anno. Las imágenes que Lozano Alarcón mencionó refieren a las que se viralizaron el 16 de septiembre pasado, cuando Andrés Manuel fue captado con una controversial postura al sentarse mientras veía desfilar a los equipos militares y de la Guardia Nacional, G.E.N. En el cuadro se observa al presidente desparramado, el saco abrochado de un solo botón y dando el botonazo, con las manos en la base de la silla y las piernas abiertas. Según varios internautas, un ejemplo de cómo luciría un borracho de antro. Uno de quienes compartieron la fotografía fue el periodista, Joaquín López Dóriga, quien recomendó al tabasqueño cuidar su tan criticada investidura presidencial, aun cuando esta no le importara. Yo también me siento así, pero nadie me retrata, afirmó en su cuenta de Twitter. Sin embargo, cabe recordar que durante el grito, del 15 de septiembre, también se registró un acontecimiento que despertó las alertas respecto al estado de salud de López Obrador. Esto, luego que se pasmara repentinamente por unos segundos y con el brazo levantado mientras saludaba desde el balcón de Palacio Nacional. El acto cobró aún más notoriedad luego que la esposa de Andrés Manuel, la académica Beatriz Gutiérrez Muyer, tocara su hombro casi inmediatamente después que el tabasqueño detuviera su movimiento y, presuntamente, preguntara si se encontraba bien. Joaquín López Dóriga, compartió la imagen del presidente que generó controversia en redes sociales. Cabe señalar que esta no sería la primera ocasión que el presidente presume su estable salud tras alguna controversia que dejara ver lo contrario. Así ocurrió el pasado 6 de febrero, cuando Andrés Manuel documentó la caminata realizada en un cerro de Tlalpan, en Ciudad de México tras someterse a un cateterismo cardíaco. Procedimiento realizado en plena polémica por el anuncio de su testamento político. ¿Ha avanzado mucho la ciencia? Los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer cardio, es decir, caminar. Pero no solo en lo plano, sino subir y bajar montañas, relató el político quien en 2019 declaró padecer hipertensión. Es pertinente recordar que en 2021, en medio de la crisis de contagios por COVID-19, el presidente López Obrador se contagió, por lo que tuvo que permanecer dos semanas en aislamiento. Posteriormente el 10 de enero del 2022, notificó por segunda ocasión su resultado positivo, aunque el periodo de aislamiento fue menor. Finalmente el 21 de enero, López Obrador se realizó un cateterismo cardíaco, el cual permite diagnosticar con precisión, la enfermedad de las arterias, las válvulas y las cavidades del corazón, así como las malformaciones que pudieran existir. Este canal no sería posible sin tu valiosa ayuda, es por ello que me pongo a tus órdenes. Soy Rafael Sosa y junto contigo estamos haciendo muchísimo más grande esta comunidad. Suscríbete, regálame tu like y no dudes en compartir este video. Entre más gente lo vea, estarás permitiendo que evolucione este canal gracias a tu incalculable apoyo. ¡Gracias!